Bueno, hoy, a ver si se ve, estamos en figuras de serie en su tienda física y hemos venido a grabar la tienda, enseñárosla un poco y que veáis si os mola, no os mola que seguro, bueno, no os mola, no cuenta, no os cuenta porque os va a flipar y como veis, estamos aquí en la puerta, aquí tienen el escaparate y lo dicho, yo creo que lo vais a pasar bien, dejar un like si os mola y vamos para adentro, a ver qué hay Bueno, pues esto es lo que se ve a la entrada de la tienda como veis, según entras, pues ya te llama la atención dices, ojo, aquí hay material, tenemos donde... Eso soy yo Ahí estás Y bueno, lo que os comentamos ahora, vais a ir viendo un poquito diferentes partes de la tienda nosotros os vamos a ir comentando, tampoco queremos ser muy pesados pero, pues vamos a estar aquí un poquito diciéndoos qué tal Ya sabéis, la tienda, como hemos dicho, es Figuras de Series que tiene página web donde podéis comprar todo ya os iremos diciendo durante el vídeo, pero es eso, figurasdeseries.es Y nada, aquí estamos en la entrada que ya queríamos llevarnos cosas Yo sí, ya el felpudo ese de Odor, para mí Y bueno, pues eso, las mochilitas y tal, bastante bien Y esto es una parte, lo que vais a ver ahora, que no nos hemos centrado nosotros nunca mucho en mirarlo Siempre entramos y vamos directos al mural de los Funkos, pero sí que es cierto que esta parte tiene ahí... Mira, esa que es para ti, ¿no? Ja, 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 ja Tiene su encanto, tiene su encanto Y esto es de freaking, creo que son camisetas de freaking Y la verdad que, bueno, que están muy chulas Están muy guays Tienen de todas las tallas, desde para bebés hasta adultos Sí, ahora las que veis son de, bueno, pues son de niños De más pequeños... Infancia temprana Sí Y eso Como decíamos, de adultos, pues esta ya es como, por así decirlo, la sección de adultos Y cambia un poquito el diseño, como veis antes eran un poquito más de Disney y eso Que también las hay, de adultos, evidentemente, porque también nos gustan los adultos Disney Pero bueno, aquí ya de temática un poco Star Wars, Stranger Things, ahora Juego de Tronos que está muy a tope Si son las nuestras, que nos compramos esas, muy chulas Y ahí, pues vemos un poquito más De Marvel, de Marvel sí que nos centramos Porque cuando fuimos a grabar este vídeo Aún no había salido Endgame No Y estábamos ahí Esa está muy chula también Fíjate en la que te quedaste mirando ahí Ya ves También tienen delantales, para las cocinillas y las cocinillas Delantales o mandiles, como llamé yo en la tienda Que dije mandil Bueno, mi abuela también lo llama mandil No pasa nada Y gorras, como veis Bueno, esta es otra de las secciones Más camisetas, como veis Tenéis para elegir En la web, repito, están todas Las podéis echar un ojo Y ya os digo Bueno, esto también Para la gente que le guste The Walking Dead y tal Y bueno, esa mochila de Dragon Ball Nosotros grabamos todo Aunque hay cosas que no somos tan fans Pero para que lo veáis Esos son los muñecajos que les aprietas la cabeza Y les va girando la expresión, ¿no? Sí Según les aprietas están tristes, enfadados Y esto es interesante Como veis Por el centro de lo que es la tienda Tienen estanterías o estantes Con temáticas En este caso, como veis Es de pesadilla antes de Navidad Creo que es Y ya te digo Tienen tazas Tienen figuritas que no son fungos Tienen de todo Y lo tienen dividido en secciones Lo cual está muy guay Aquí vemos estas figuritas Como de juguete Más temanino Y ahí está Yondu Y mi cara Y ahí está Y como veis Pues claro Cada sección Esta sí que la solemos ver Nos suele gustar bastante Sí, estas tienen cosas que Vamos, están fichadas Fichaditas Libretas De todos De Batman De Deadpool Y luego Ahí está como la sección Llaveritos Ya veis Que de todo Quereis un boli Quereis cualquier tipo de regalo Y además Creo que Todo Prácticamente Todos los productos Están en la web Tienen un envío Muy muy bueno Y la verdad Que merece la pena ¿Esa por ejemplo? ¿Esa? Sí Yo creo que se va a venir Un día esta Sí, está guay Es para ponerlo en la pared ¿Vale? Y parece como que está saliendo Speedy de la pared Y está Una lampadita Está guay Siguiente Bueno Más secciones En este caso esta Que te gusta a ti bastante Ay, esta me encanta De Disney Y eso 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 Para mí ¿Ves? Para mí Para mí Y como veis De todo De todo Primero Queríamos enseñaros un poco Todo lo que es la tienda Que no son Funkos Pero bueno Ya vais a Habéis podido ir viéndolo Y vais a flipar Con el tema Funkos que hay También De Mario Yo Embobada Mirando los Pops La verdad es que Hay para rato Con los Pops Y ya te digo Los que veáis ahora Seguramente Hayan traído Millones nuevos Sí Mirad la web Porque están Y aparte En Instagram También suben Siempre que traen Fijaos esto De comida americana Que vas a la tienda Y no has merendado O no has desayunado No, no vayáis No merendados Porque Dices Me llevo Y además También mandan Imagínate Dices Bueno Voy a hacerme un pedido Y ya Me pido Unos Reese's O me pido Que te vengan ahí Y te los comen Mientras abres Tus Funkos Tus camisetas Que te has comprado Fingues de sabores Que aquí Pues en España En los supermercados No se encuentran Yo no lo puedo comer Pero Me llama mucho la atención Estas chucherías Eso tiene que estar rico ¿No? Sí Y de Pues de China Por así decirlo De comidas japonesas Coreanas Y demás Chucherías Que oye Siempre es curioso Probarlo y tal Sí Eso Yo me imagino Como una caja Sorpresa De algún regalo Las Hacerle un surtido De chuches Japonesas O chinas Eso es un regalazo Eso está guay Está guay Este es otro tipo De estanterías Que tienen Que con otros productos Funko De la marca Funko Que yo no sé exactamente Cómo se llaman Las Five Star Algo de Five Star Five Star O algo así Sí Me suena algo así Y tienen por aquí También algunos más Algunas tazas Que a mí por ejemplo Hay algunas que me molan Bastante Sí, están muy guay Están muy chulas Y ya veis Que de todas las temáticas Madre mía Esta sección Madre mía Es que mira Lloro Esos monederos Lloro también con ellos Pero Ahí tenéis otra Pues artículos de decoración Que si tenéis Una habitación friki Por ejemplo Eso ahí colgado Vamos De Mary Poppins Y ahora Madre mía Las mochilas Las mochilas Las mochilas estas Ay Mira La de La de La de Spiderman Está chulísima A mí me gusta Y la de Loki Es que la de Loki También mola mucho Y debajo de aquí Que no sé si se verá Creo que no se va a ver Hay Funkos Dos por uno Que también los tenéis En la web Así que Bueno Los podéis echar un ojo Fijaos Este es el mural Que pedazo Pedazo de mural De Funkos Vale Y ahora os enseñaremos un poco Bueno Os lo enseñamos para que veáis Lo que había cuando nosotros fuimos Pero ya os digo Que esto Cada semana Venden muchísimo Y va cambiando Y según lo que va llegando Y además Daros prisa Porque Creo que todavía Están Con Bastante rebaja Es cierto Tienen muchos Funkos En rebajas Entonces Nada más ver este vídeo Meteros en la página web Porque hay Funkos A 5, 6, 7, 8 euros Nosotros hemos pillado Algunos a 5 euros Que nos interesaba Bastante Para completar Por ejemplo Nuestra colección De Stranger Things Que de hecho Creo que aquí estará Aún Un cromado Cogimos también El de Loki El de Loki Y ya os digo Luego lo iréis viendo Pero también En temas exclusivos Y demás Traen muchísimas Y como veis Hay una selección Muy grande Como todas las tiendas De Funkos Temas exclusivas Y tal A día de hoy En España Cada vez hay más Y cada vez llegan más Lo cual está muy guay Mira fijaos Brenner Bueno no lo habéis podido ver Brenner de Stranger Things Lo queríamos Y lo pillamos A bastante buen precio Ese Brandstar Que veis ahí A 9,07 Está muchísimo más barato Creo que a 5 euros Así Así que Bueno el precio regular Como estáis viendo Son 13,95 Que también está muy bien Y tienen un sistema De puntos En la web también Que os sirve Para haceros descuentos Y compréis 10 Funkos O así Llegáis a tener uno gratis Fijaos Lo que os hablamos De las exclusivas Y algunos Pops De los grandes También traen Los de los tronos ¿Quién será? Los de los tronos ¿Quién será? Esos Bueno es que no voy a dar ideas Pero el último capítulo En cuanto se termine Vamos todo el mundo Aunque yo creo Que no va a ser ninguno De los que hayan hecho No sé Veremos a ver Fijaos Traen exclusivas De América Como pueden ser Estas de Hot Topic Algunos Movie Moments Y Rides También traen Estos están muy chulos Ese de Eleven Por ejemplo Demo Gorgon De 6 pulgadas ¿No? De 6 Y los Rides Como hemos dicho Ahí está Michael Knight No sabe quién es Michael Knight Hombre El coche fantástico Por favor Bueno Especiales Sección de especiales Ahí está Fijaos De la última convención De la ECCC Tienen Tienen bastantes además Y tienen algunos Bastantes buscados Así que ya sabéis Echarles ahí Un ojillo Fijaos este Creo que es de Ahí está El ansiado pack Ya ves De Harry Potter De la ECC Pues ahí lo tenéis Otras exclusivas Y este Este está chulo Fijaos ahí Con lo de la luz Y tal La caja Aparte que es un espectáculo La caja Este está guapo Y esta sección Mola un montonazo Nosotros no somos Especialmente fans De Harry Potter No obstante Esto está muy chulo Además Queda guay Queda bastante bien Tienen los pops De Harry Potter Separados Aparte en esa estantería Y luego tienen Un montón de merchandising De Harry Potter Empezando por Todas las varitas Las camisetas estas Gorros De cada casa Tazas Para echar ahí El cafecillo Y que se mantenga Las mochilas muy chulas También Y como os hemos dicho Los pops Tienen de animales fantásticos Y de Harry Potter Ahí todos juntos Como veis Y si ya soy Freaking máximo Si queréis Echaros Una risa No sé si Estaban las grageas De Harry Potter Pero fijaos Unas risas Se las podéis echar Con las cervezas También Con todo Con varitas de chocolate Las ranas de chocolate Está muy chulo Esa poción Que no sé Que tendrá Esa poción Hay una lámpara Y las reliquias De la muerte Muy guapa Muy muy guapa Esta sección Ya os digo Muy guapa Y este es El mostrador Por así decirlo Muy chulo Con frases De algunos personajes De películas Por ejemplo Albus Dumbledore De Harry Potter Vale Fijaos Las estas de chocolate Mucha gente Las barras de chocolate Las tabletas Se las lleva Fijaos Este Spidey ahí Con las chuches O sea Aquí raro es que no te vayas Sin chuches Y ahí Figuras de serie Esto Muy interesante El tema Fundas También podéis comprarla Si tienen También tienen Peanas giratorias Como la nuestra Que las tienen a la venta Y aquí tiene algo Que me hizo bastante gracia Tenía Joyería Joyería Chupetes Y Felicitaciones de cumpleaños Que además De Juego de Tronos Ahí Muy chula Y ya estamos llegando al final Así que si os ha gustado el vídeo Nos podéis dejar un like Pasaros Como os hemos dicho Por la tienda Por la web Y la tienda Si queréis De figuras de serie Aquí como veis Y nada Nosotros nos lo pasamos muy bien Muchísimas gracias a los chicos De figuras de serie Y nos vemos en el próximo vídeo Ahí podéis ver A nosotros A nosotros